La Cuestión de Tiempo Será porque llevo dentro mío un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parecía que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Y tu cariño Vive en mí No puedo más Vivir sin ti No puedo más Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir ¿Cómo duele vivir sin ti? Lejos de ti voy a morir ¿Cómo duele vivir sin ti? No ¿Cómo duele vivir sin ti? ¿Cómo duele vivir sin ti? Sonido de ti Y ahora sí entendí que estás perdido para siempre Siempre, como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu gracia a Dios Y tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Como duerme de vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Como duerme de vivir sin ti Chiquito, chiquito, no Lejos de ti voy a morir Como duerme de vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Como duerme de vivir sin ti Chiquito, chiquito, no No puedo vivir sin ti Llejos de ti voy a morir Como duerme de vivir sin ti Como duerme de vivir sin ti O duerme sin ti Como duerme sin ti O duerme sin ti O duerme sin ti Gracias.